Ahí va Bailar del eco no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de mí Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegado como el juego Abrazado al compás Sin separar jamás Tu cuerpo en mi cuerpo Bailar pegado hasta bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimo los dos Acaliciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte Es de volar Bailar pegado es bailar Bailar pegado es bailar Es bailar Esperar la música Te va pidiendo Te va pidiendo Beso Grito Y te sube Por los pies Algo que nunca se ve Porque es lo que nunca se ha escrito Bailar pegado es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimo los dos Acaliciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte De volar Bailar pegado es bailar Bailar pegado es bailar Es bailar Es bailar Gracias